Título E de Matrix 4 revelado. The Matrix Resurrección. La página Scream Ram. Ha publicado observación de una prueba de proyección de la película. Un asistente dio algunos detalles de cómo será la película y reveló el título. El título será Matrix Resurrección. El logo aparece igual que en las películas anteriores de la franquicia con el nuevo título. Además dio sus impresiones de cómo es la, experiencia de ver la película. Se proyectó esta tarde y es, raro, meta, fascinante, sorprendentemente divertido y ambicioso hasta el final. Espero que Wom esté muy mezclado, pero la gente que lo amará. También comento cómo este proyecto comparado con otras películas de las hermanas Wachowski. Este es definitivamente el trabajo más parecido a Cloud Atlas de la directora Lana Wachowski. Y está, muy alejado de la película Jupiter Ascending de la misma directora Lana Wachowski. Que fue una comedia romántica en el espacio. Así que veremos algo más diverso con acción y enredos que al final todo quedará aclarado. ¿Y tú qué opinas? Gracias. 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 Gracias.